El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos asegura que el gobierno está violando el derecho a la salud al no cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por el aumento de casos de coronavirus, que en el país ya registra cinco casos. Persistencia de la acción violatoria al derecho a la salud e incluso al derecho a la vida que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo vienen cometiendo al contradecir y negarse a respetar o a implementar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y más bien impulsando acciones que contradicen las mismas y que son un riesgo evidente. Lo hemos hecho con el objeto, lo hicimos en un primer momento con la intención de enviarlo a manera de información precisa con ejemplos concretos e ilustrada con imágenes, una especie de informe tanto a la Redesca, la relatora especial sobre derechos económicos y sociales, la doctora Soledad García, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo que a la oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet. Núñez agrega que el Ejecutivo está promoviendo actividades masivas que contravienen con las situaciones del país. Una recomendación muy muy importante es evitar la aglomeración y establecer la política del aislamiento. Eso lo contradice y aquí se documenta de diferentes formas Rosario Murillo, como por ejemplo lo primero más grotesco que hizo fue cuando llamó a la marcha por amor en tiempos del COVID-19 el 14 de marzo. Después hizo también una otra actividad así masiva con más de 1.500 niños en la ciudad de Huaco con aparentes motivos deportivos. Después de haber lanzado prácticamente a muchos trabajadores de la salud y activistas políticos de ellos mismos y comunitarios en general a recorrer las calles visitando casa por casa, lo cual contraviene también esta situación y podría ser una fuente de contagio. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.